Si tengo un punto, hay un haz de rectas que pasa por ese punto. Todas las rectas que pasan por ese punto forman un haz de rectas. La ecuación del haz de rectas es a por x menos x sub 0 más b por y menos y sub 0 igual a 0. Donde x sub 0 y sub 0 es el punto por donde pasan esas rectas. ¿Vale? Entonces te van a pedir ecuación del haz de rectas que pasa por menos 1, 3. Pues sería a por x menos menos 1 más b por y menos 3 igual a 0. ¿Cómo sacas una recta de ese haz? Una cualquiera. Pues le das dos valores cualesquiera a a y a b. ¿Qué? Espera. ¿Cómo que te pidan un punto? Esta es la ecuación de todas las rectas que pasan por este punto. Si quieres sacar una recta en concreto puedes sustituir a y b por los números que tú quieras. Esto es sin ninguna condición. ¿Vale? Entonces si a es igual a 2 y b es igual a 3 te queda... No, aquí si no, a y b. Esta es una de las infinitas rectas que pasa por ese punto. Sería 2x más 3y menos 4 igual a 0. Esa es una cualquiera. ¿Vale? Ahora te pueden pedir la recta de ese haz que pasa por el punto. Además de pasar por este punto, pasa por el punto 2 menos 4. Pues lo único que tienes que hacer... La recta de ese haz que pasa por el punto 2 menos 4. Aparte de pasar por este, que pase por este punto. Entonces te queda sustituir esto por x y esto por y. Te quedaría... A por... 2 más 1... Más b por... Menos 4 menos 3 es igual a 0. Te queda 3a menos 7b es igual a 0. Entonces, de eso tengo que sacar unos valores de a y b que cumplan esto. Por ejemplo, que a valga 7 y b valga 3. Entonces, si a vale 7 y b vale 3, se cumple que 3 por 7 es 21, menos 21 es 0. Voy a ver si es verdad. Si a vale 7 y b vale 3, me queda 7 por x más 1, más 3 por y menos 3 igual a 0. Se supone que esta recta pasa por el punto 2 menos 4. La voy a poner bonita. 7x más 7, más 3y menos 9 igual a 0. 7x más 3y menos 2 igual a 0. Si yo cojo el punto b, que es 2 menos 4, me queda 7 por 2, más 3 por menos 4, menos 2. 7 por 2 es 14, menos 12, menos 2. Da 0. Increíble. Para mí el punto que te puede costar más es entender que tú tienes que sacar de aquí una a y una b que cumplan esto. Hay infinitas. Tú coges la que te resulte más fácil. De hecho, siempre puedes sacar el opuesto de este y este. Pero el que me has dicho me resulta más interesante todavía. Me has dicho que saque el haz de rectas que tiene pendiente. ¿Cuál? Vale. 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 Ni idea. No. No.